Nos dirigimos ahora hacia el oeste de la isla, para adentrarnos en la región de Arecibo, conocida por su observatorio, que contiene el radiotelescopio más grande del mundo. Este gigante tiene un plato de 305 metros de diámetro excavado en el suelo, como si fuera un gran cráter. Unas columnas metálicas y una red de cables de acero sujetan el ojo del telescopio que pesa unas 900 toneladas. ¿A qué os suena el sitio? Claro, porque aquí vino Judy Foster en busca de señales extraterrestres en la película Contact, aunque luego se encontró con Matthew McConaughey, pero bueno, eso es otro tema. También aquí vino el agente Maldren, un capítulo de Expediente X, Pequeños Hombres Verdes. Un poco obvio, pero estaba divertido. Voy a ver si contacto con alguien, a ver un momentito. ¿Mari Carmen? No, aquí no hay ninguna Mari Carmen, se equivoca. No hay cobertura. El observatorio está gestionado por la Universidad de Cornell, y aquí se desarrolla el proyecto SETI, unas siglas en inglés que quieren decir Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Además de marcianadas, aquí se desarrollan todo tipo de proyectos relacionados con el sistema solar, la atmósfera y el cosmos, como por ejemplo la investigación sobre la existencia de las estrellas Pulsar, también llamadas popularmente la música de las estrellas. Y para contarnos todos los secretos de este observatorio de Arecibo, tenemos aquí al doctor Alonso, que es astrónomo puertohiqueño y del Barça. O sea que hemos hecho una buena lección. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a mí me gustaría saber por qué se decidió construir este observatorio aquí en Puerto Rico, o sea, precisamente en este enclave de la isla, y con qué fin. Puerto Rico cualifica, vamos a decir, por estar cerca del ecuador. Había que buscar entonces un lugar donde los planetas pasaran por encima del plato, y eso ocurre cerca del ecuador. Y en este lugar en particular, en Puerto Rico, que se llama el barrio Esperanza de Arecibo, hay un sumidero que es este cráter enorme, natural, que era justo del tamaño para ubicar el plato. Y esa es un poco la historia. ¿En qué momento esto empieza a ser un observatorio también de vida extraterrestre? Se pensaba que este plato podría captar algún día una de estas señales. Y entonces, por ahí, como a mediados de los 60, empiezan a hacerse ya campañas o investigaciones donde se apuntaba el telescopio a distintas regiones del cielo para ver si se recibía una de estas señales. ¿Y se recibió? ¿Qué les dieron? Pues en... ¿Qué es lo más importante? ¿La señal más importante que se ha recibido? En 30 años no hemos recibido un mensaje de nadie. ¿Por qué nos referimos siempre a la vida exterior, a la vida alienígena, como vida inteligente? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos tontos? El argumento es que la única forma de nosotros poder detectarlos es que tengan tecnología. Así que el concepto de inteligencia realmente es que tienen tecnología capaz de comunicarse, porque si no, nunca los podríamos contactar. Sería un mensaje a la humanidad importantísimo de que realmente no estamos solos y yo creo que eso a nosotros los seres humanos nos haría vernos más como una familia y no como tenemos este planeta tan fragmentado. No, ese ego. Cuéntame un poco qué es esto del famoso mensaje de Arecibo. Pues en el 1974 se diseñó, se programó, vamos a decirlo así, un mensaje que se envió al espacio, que desde que se envió el mensaje en el 1974 le va a tomar algunos 25.000 años llegar a esa región del espacio. O sea, que si luego les pillan comiendo o en domingo festivo que duermen hasta que quieran devolver el mensaje. Son 25.000 años más, sí, mi sospecha es que cuando llegue allá lo que va a ver es un contestador de llamada que dice, en estos momentos no hay nadie en casa a favor de volver a llamar más tarde. Ya que está en la región de Arecibo, no se puede perder el parque de las cavernas del río Camuy, otra de las maravillas naturales del país y el tercer sistema de cuevas más grande del mundo. Aunque llevan abiertas al público hace poco tiempo, estas cuevas han sido siempre pobladas. Primero fueron los indios taínos que las utilizaban para sus ceremonias religiosas y luego unos seres más peculiares, millones de murciélagos han habitado estas cuevas. De hecho, sus caquitas han convertido las cuevas del río Camuy en la fuente de fertilizante más importante del país. Yo me voy a poner la capucha y me retiro un poco, no vaya a ser que me toque la lotería. Para recorrer las cuevas existen varios itinerarios que se pueden hacer en tren. Por el camino pasará por agujeros como el sumidero de los tres pueblos que cuenta con miradores colgantes sobre el río subterráneo. Una vez dentro de las cuevas, recorrerá enormes galerías que se exploran desde unas pasarelas, además de ver las típicas estalactitas y desfiladeros.